Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra con corazón sincero, contrito y humillado. Padres, ayúdanos a aceptar lo que tú dices en tu palabra y a obedecerte. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. El tema de hoy es Didache. Didache es la doctrina, instrucción o enseñanza del Señor Jesús a las naciones por medio de los doces apóstoles. Es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del siglo I, quizás antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Mis amados y mis amadas, nosotros como discípulos de Jesucristo, estamos aquí para aprender la palabra correctamente, para pedirle a Dios que nos dé la voluntad, el deseo de obedecer su palabra. Muchas veces nos gusta oír cosistas que no hagan cosquillitas, que no hagan sentir bien y no queremos la doctrina de la palabra. Pero la doctrina de la palabra es lo que te va a enseñar a madurar como hijo o hija de Dios. El libro de Gálatas del capítulo 5, yo lo recomiendo de todo, todo corazón, porque el libro de Gálatas capítulo 5 te enseñará las obras de la carne y las obras del fruto del Espíritu Santo. Si tú quieres madurar como cristiano, léete el libro de Gálatas. Pero el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 16 declara, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque amados, nosotros somos cristianos, es cierto, pero vivimos la carne muchas veces. Y la carne te va a meter en problemas todo el tiempo. La carne quiere sexo sin matrimonio y eso es fornicación. La carne quiere emborracharse y es un pecado contra Dios. La carne quiere el gusto y se lo quiere ahora, no quiere esperar. No quiere hacer las cosas en regla. Y eso te mete en muchos problemas. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Es cierto, eso es cierto, no hay condenación. Pero es para aquellos que caminamos o caminan en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Eso lo encontramos allí en Romano 8, del 1 al 2. Si tú estás caminando los deseos de la carne, vive en condenación. ¿Por qué? Porque tú no estás obedeciendo las doctrinas de la palabra. Ahora, es claro, por eso que didache es muy importante porque son doctrinas. Son cosas que tú debes de aprender y yo también para ponerla en práctica. Luego tenemos 1 Corintios 1.18 que declara que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Usted le predica el Evangelio a una persona que está viviendo fornicación y se enojan contra usted. No quiere que usted le hable de eso. Le dicen que usted es del tiempo antiguo. Que usted tiene que modernizarse. Ningún modernizarse. Es lo que dice la palabra y aunque a usted no le guste, es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es un invento del predicador. Esto es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 4.1-8 Predica la palabra. No le haga cuentitos a la gente. Predica la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que lo lleve al convencimiento del pecado y del arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ni siquiera una persona se vaya al infierno. Ni siquiera una. Lo que quiere Dios es que todos vengamos al convencimiento de la palabra para que nos podamos transformar nuestra mente. Dios quiere que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y nos devolvamos de los malos caminos. Y vengamos y caminemos en el camino que es Jesucristo. Dice 2 Timoteo 1.1-8 Ahí está la palabra. Dice 3 Timoteo 1.1-8 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 Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice 3 Timoteo 1.1-8 Dice 3 Timoteo 1.1-8 Sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias conspiciencias, sus propios deseos malignos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo tiempo que estamos viviendo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amado, esto es en serio. El apóstol estaba hablando a Timoteo claramente y le dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor, el Señor fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados, tú y yo amamos la venida del Señor. Tú y yo oramos, Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús. A nosotros se nos dará la corona de justicia. Eso es garantizado. No tenemos que tener miedo que perderemos la salvación ni ninguna cosa como esta. Pero mientras esperamos, tenemos que escoger caminar en el espíritu, no en la carne. Es que constantemente tenemos que escoger. Cuando alguien te predica la palabra y dice la palabra que se debe redalguir. Enseñar que debemos nosotros con paciencia soltar. Lo hacemos. Amado, porque eso hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. En la mañana, en la tarde y en la noche. Constante en la palabra, constante en la oración. Pero es amado. Cuando alguien te redalguye. Lo que quiere decir que te está exponiendo o reprendiendo o exaltando. En el pecado. Pero no para hacerte mal. Es para que se te abran los ojos espirituales y tú reconozcas cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Cuando la palabra de Dios se proclama, siempre se encuentra resistencia. Y por esta causa, los que predicamos el evangelio tenemos que ser pacientes. Cuando alguien se enoja, cuando decimos algo. Porque ellos se enojan contra nosotros, porque somos los representantes del Señor. Pero no es nosotros lo que le estamos diciendo tal y tal cosa. Sino el Señor mismo. Entonces, cuando usted dice la palabra verdadera. No cuentitos. Y la persona oye el evangelio. Entonces, a veces se enojan con usted. Tenga paciencia. Tenga paciencia a las adversidades, a lo que lo critiquen, a lo que se enojan contra usted. Porque lo que usted tiene que pensarle es, bueno, al final me tocará mi corona de justicia. Mis amados, la palabra no está aquí para condenarte. Porque Dios te ha perdonado todos tus pecados. La palabra de Dios está aquí para enseñarte, para edificarte, para ayudarte. Pero si tú no quieres aceptar lo que dice la palabra, entonces tú mismo has hecho tu cama en el infierno. Tú mismo te has ido por el camino de condenación. Ninguna palabra de Dios es para condenarte, sino para salvarte. Le pido a Dios en este día que este tema, Didache, te haya ayudado para crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz día. Amén.